Con su permiso, diputada presidenta, compañeras, compañera Kira, compañero Roberto Herales, miembros de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, a todos aquellos que nos ven en las redes sociales. El día de hoy se cumplen 529 años de que llegara a este continente Cristóbal Colón, un navegante genovés que servía a la corona española, al rey Fernando y a la reina Isabel, afortunadamente desde hace ya dos años se le cambió el título de Día de la Raza para convertirse en el Día de la Multiculturalidad y nosotros creemos que en justicia esta presencia del Imperio Español pues no puede celebrarse, ¿verdad?, como el encuentro, como se dice, de dos culturas, sino más bien es el avasallamiento, la conquista y la destrucción de una extraordinaria cultura que se vivía ya en nuestra Mesoamérica y en nuestra Indoamérica. Creo que el colonialismo y el neocolonialismo siguen ahí presentes, porque después de 300 años que los españoles saquearan y prácticamente los impusieran su esquema de oligarquía imperial, llega la primera, vamos a decirle así, transformación con la Revolución de Independencia, pero esta independencia fue una independencia política que no cristalizó en una auténtica y verdadera soberanía y una independencia económica de nuestros pueblos hasta hoy día. Son 200 años después de 1821, al 2021 pues son 529 años en donde 300 bajo la égida española y 200 bajo la égida de la oligarquía imperial norteamericana. Creo que la deuda histórica que se tiene por parte de los imperialismos, en este caso el español, el portugués, que también se apropió de una parte de nuestro continente con Brasil, fundamentalmente, no basta con pedir perdón, no basta. Hay una deuda histórica que yo creo que estas oligarquías imperiales jamás van a poder reconocer y pagar a nuestros pueblos. Si no son nuestros pueblos mesoamericanos e indoamericanos los que recuperemos y construyamos el camino para una segunda auténtica y verdadera independencia en términos económicos, políticos, sociales y culturales, no será nadie. Entonces, yo sí creo que es en honor a nuestras 68 etnias en el país, más los afromexicanos, nosotros tenemos que hacerle justicia declarando que el día de hoy debe de señalarse como el día de la resistencia indígena, negra y popular, porque nuestros pueblos siguen resistiendo, siguen reclamando sus derechos y siguen a nuestro juicio con la esperanza de que algún día, verdaderamente, ellos, ¿verdad?, sean los que gobiernen esta patria latinoamericana y caribeña. Entonces, quise subir al podio para hacer un reconocimiento a la lucha que libran todos los pueblos originarios de nuestro continente y de manera particular de nuestra América Latina y el Caribe. Muchas gracias compañeros y con el pueblo hasta la victoria.